¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú queriste vencer Si lloran de tu puerta, verás sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi tropito peor Retales de mi vida, votos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las mesas de la incertidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas tretas para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurrección Llamado a las filas de la cantidad